Es fundamental tener los plazos establecidos, digamos, y tener las certezas electorales. Es clave, digamos, para la programación de una elección. Estas desproligidades que a veces comete el gobierno de usar los tiempos que ellos creen y no los que son, bueno, a veces trae que tengamos que estar presionando para que se hagan las cosas como se deben. Yo creo que ayer sintieron la presión del planteo que se iba a hacer, porque si no iban a tener que convocar la Junta Electoral Provincial. Y han firmado el decreto, vamos a ver si mañana viernes sale en el boletín oficial este decreto como lo han planteado. Con lo cual ya tendríamos la certeza electoral para los pasos del 13 de agosto y para la elección de octubre. ¿Esta certeza electoral tiene únicamente, digamos, importancia en la clase política o cree que la sociedad también esperaba una fecha? ¿O la sociedad tiene otras preocupaciones? No, la sociedad tiene otras preocupaciones, no tenga duda de eso. Pero esto es fundamental, digamos, para la vida democrática, de saber cuándo van a ser las elecciones y cuándo se van a ser realistas, se van a ser las cosas que normalmente se hacen para mantener el sistema democrático. Las preocupaciones de la gente pasan por otro lado, es cómo llegar a fin de mes, el problema de la inflación, el tema de la salud pública que está destruida, el tema de la educación pública que hay un montón de escuelas que todavía no han comenzado las clases. Y a veces pienso que todas estas cosas ocurren porque seguramente la ministra de Educación o la ministra de Salud, digamos, a sus hijos no lo llevan a la escuela pública ni lo hacen atender en el Hospital San Juan Bautista. Si se tuvieran que atender ahí, seguramente, para todos los políticos a los cuales me incluyo, entonces las cosas funcionarían mucho mejor. Desde el oficialismo dicen, bueno, si hubieran discutido la reforma de la Constitución, no haría falta esta certeza electoral que está exigida la oposición. Gracias a la Constitución que tenemos hoy, tenemos esta certeza electoral. Nosotros lo que pedimos era el decreto, porque los niveles electorales son constitucionales en esta provincia, o son cualquier domingo de marzo, para ser desenganchadas, digamos, provinciales, o son en conjunto con las nacionales. Así que es un tema constitucional y esto no le deja margen, digamos, a ningún gobierno y se tiene que mantener así para poner las elecciones según les convenga. Carlos, hablando específicamente de Juntos por el Cambio en el PRO, la semana pasada Cesarini se mostró frente a algunos de los referentes de la Unión Códica Radical en una conferencia de prensa, esta semana usted, frente con las autoridades de la Unión Códica Radical actual, ¿cómo está la situación dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, yo, todas mis participaciones son institucionales como presidente del partido, lo otro son ya, son reuniones, digamos, que hacen a ir pensando en las pasos del 13 de agosto, digamos, cuando se firme la alianza que va a ser el 14 de junio, la Unión Cívica Radical, el PRO, el NEO, la coalición cívica, y todos los otros partidos que se sumen, que puede ser movilización y algunos más, en ese caso van a tener que, vamos a tener la certeza de que hay un solo partido, digamos, y que va a haber, por supuesto, amistades cruzadas para poder generar un proceso, digamos, electoral interno, a donde va a haber hombres del PRO y del radicalismo y de la coalición cívica en una lista y también habrá hombres del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica y del NEO en otra, ¿no? Habló Cristina Fernández y señaló, ¿no?, que el partido judicial estaría jugando con, junto con el cambio de la oposición. Bueno, a ver, el relato de Cristina siempre plantea eso, ella ha nombrado a los jueces que tiene la corte hoy, de los cuatro jueces, dos lo ha nombrado ella, otro de los jueces, que uno de ellos lo nombró Macri, fue ministro del kirchnerismo, así que, digo, esto de plantear del partido judicial es por la conveniencia, porque a Cristina, como muchos del kirchnerismo, no le gusta que la justicia le ponga límite, y la República tiene que tener sistemas independientes, como nos pasa hoy día en Catamarca, donde tenemos una justicia adicta, y Raúl Jalil ha logrado el sueño que quería Cristina, que era poder poner los jueces y manejarlos, y como no los puede manejar, los critica.